Música Aquí estás otra vez, en cada parte de mí Y es que no puedo olvidarte, ni siquiera un instante Yo que tomo entregué, a este amor que no fue No me sientes todo, te lo leo en tus ojos Aquí estás otra vez, en mi poema otra vez Y cada nota tocada, en el olor de tu almohada Es que yo ya no sé, cómo se vive así Sin tenerte a mi lado, sin saber más de ti Y que le acepto a las noches que juntos pasamos hasta enloquecer Y que le acepto a los sueños que juntos pasamos hasta enloquecer Música Música Aquí estás otra vez, en mi mente otra vez Cada vez que respiro, en cada parte que miro Es que yo ya no sé, cómo se vive así Sin tenerte a mi lado, sin saber más de ti Y que le acepto a las noches que juntos pasamos hasta enloquecer Y que le acepto a las noches que juntos pasamos hasta enloquecer Música Música Me tienes perdido, mamita linda me tienes perdido Me tienes perdido, ya no como, ya no duermo, casi ni respiro Me tienes perdido, no sé qué cosa que quiero decirte y hacerte maravilla Me tienes perdido, por la tarde y en la noche yo pienso enloquecer Me tienes perdido, en la mañana defiendo y me siento perdido Me tienes perdido, y que le acepto a las noches que juntos pasamos hasta enloquecer Y que le acepto a los sueños que juntos pasamos hasta enloquecer Música 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 Gracias por ver el video.